Muy buenas noches, atención, Inaypi, específicamente Tamara Peña, encargada de recursos humanos en el Inaypi. Yo vi un comunicado, Tamara, que lo tengo por ahí, donde yo pienso, óyeme bien Tamara, yo pienso que fue un error. Por favor, revíselo, porque no lo digo por malo, lo digo porque los humanos nos equivocamos. Veo un comunicado donde usted lo envía sellado por Tamara Peña, por eso sé que es Tamara Peña, donde las vacaciones de diciembre están saliendo el 23 y regresando el 27. Saliendo el 23 y regresando el 27. Tamara, revisa eso, revisa eso, porque yo creo que es una equivocación. Porque si son vacaciones de diciembre, yo no creo que una persona que vive en la capital y tenga familia en Montecristi, va a irse el 23 para venir el 24 y regresar para el 31 y primero no. Chequea eso y si es una equivocación, entonces a otro comunicado. Porque me imagino que después del 23 de diciembre, las personas se van a quedar en su casa a pasar Navidad y Año Nuevo y a regresar posiblemente en Enero. Digo yo, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que las personas se van a pasar Año Nuevo Año Nuevo para su casa, para su campo, para su familia. Entonces, ¿quién va a estar en los centros? Después del 23, ¿quiénes van a estar en los centros? Los seguridad nada más. Entonces, revisa eso, Tamara, porque yo creo que es una equivocación. Y como a mí me llega toda la información, te envío ese videíto para que lo revise. Porque no creo que está correcto. Del 23 al 27 son cuatro días. Después del 27 viene Año Nuevo, viene 31, Año Nuevo, viene todo eso junto. Entonces la gente lo mata con un bye y viene. Mira a ver si eso, si es correcto, mira a ver si es correcto o fue que te equivocaste en ese. Porque las personas quieren saber, las personas últimamente, las personas no se quejan. Las personas me preguntan a mí que si eso está correcto. Porque yo creo que en Enero que entran las personas. Pero ese comunicado, específicamente, dice que es del 23 al 27. Y del 27 para adelante no hay gente. Todo el mundo coge para su campo, todo el mundo va para donde es su familia. Yo creo que, además, yo creo que ni siquiera la oficina principal va a tener gente. Porque no hay nada que hacer. Así que ya usted sabe. No es una crítica, simplemente para que chequee. A ver si ese comunicado que llegó a algunas personas está mal editado. 23, saliendo el 23 y regresando el 27 a los centros. No hay vacaciones de cuatro días. Revísalo.